¿Vos qué vas a votar este domingo en Córdoba? ¿Vas a volver a votar a alguien que como gobernador no supo solucionar todos los problemas que tiene la provincia y además se lava las manos y le deja la responsabilidad a los demás? ¿Vas a volver a votar a alguien que hizo campaña con obras del gobierno nacional? ¿Vas a votar a un político que como intendente de la ciudad no pudo ni juntar la basura ni tapar los pozos? ¿Vas a votar a alguien que tiene licencia como vicegobernador, licencia como diputado nacional y que además vota en San Francisco y no en la capital? ¿Qué futuro querés vos para Córdoba? Si querés que Córdoba cambie, depende de vos. Este domingo la decisión está en tus manos.